MÚSICA 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 ¡Fuego a discreción! ¡Fuelte asegurado! ¡Alto al fuego! ¡Gas! Quédate en el pájaro hasta que aseguremos la cubierta a cambio. De acuerdo. ¡Escuadrón conmigo! ¡Escaderas despejadas! ¡Última llamada! ¡Pasillo despejado! ¡Dulces sueños! ¡La cubierta delantera está despejada! ¡Luz verde en alfa! ¡Adelante! ¡Listo, señor! ¡Separaos! ¡Dispersión de tres metros! ¡Tengo a dos en la plataforma! ¡Los veo! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a discreción! ¡De acuerdo! ¡Tango abatido! ¡Fuego a discreción! 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 Bravo 6, Martillo anda escaso de combustible, nos lo abramos Baja lo cual estará en posición para la evacuación en 10 Recibido, Martillo Warcroft, Griffin, cubrir nuestra 6, el resto conmigo De acuerdo Me gusta tener esto para los encuentros cercanos ¿Qué razón tienes, compañero? Camiseal, adelante Vigilad las esquinas Pasillo despejado Moveos Escaleras despejadas Vigilad esas esquinas Movimiento a la derecha Tango abatido Pasillo despejado Vigilad las esquinas Izquierda despejada Moveos Esperad a mi señal Esperando Pasaré la despejada Te tengo cubierto Sigue adelante El cuadrón conmigo No hay tangos a la vista Zona delantera despejada Moveos Hay que permanecer juntos Movimiento cero Ya hacia lado derecho Estoy en ello No hay tangos a la vista Adelante Listo, señor Ya Izquierda despejada Derecha despejada Muévete Movimiento a la derecha ¡Adiós! ¡Adiós! Zona delantera despejada Muévete Adelante Esperad A mi señal Uno listo Dos listos A mi señal Adelante Espejado Los listos Uno listos A su Monten Medic Svagant Lista La C дор Lista ¡Gracias! 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 Ya estamos en el helicóptero, señor. ¡Se acerca aeronave enemiga! ¡Mierda! ¡Han abierto juego! ¡Salgamos de aquí ahora! Bravo 6, contesté Bravo 6, ¿cuál es su estado? ¡Mierda! ¡Me fuiste! ¡El mar, ¿qué le tenemos querido ya?! Cuidado por ahí, ¿dónde está el bar? ¡Báselo de aquí, bravo, y si estamos saliendo, que si hay soldados, los han caído! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!